Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compró el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El Inger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estreno en lo que hay Vivo en el parking de VK Baby, extraño los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto Rula, ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tú, mate Baby, te eras un OG crush Desde que estabas en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey Le hizo usar el Lamborghini Dime si quiero una Rai Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, polices de Maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia, tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigue en el top ten Día y dos noches en el 2016 Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías muy profundas Le pinto un arco iris y un jardín En un circo de flores Me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella he ganado hasta el fin Hoy una llora sin dormir Este amor Te impresiona en su esplendor Como obra de mando Acuarela a perfección Me hundo en fantasías muy profundas Le pinto un arco iris y un jardín Y en un circo de flores Me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella he ganado hasta el fin Hoy una llora sin dormir Escucha las palabras De los poetas Con su alta mar en un delfín Por ella he ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón está al desnudo Ella es la música Suspiros, armonía en mi canción Este amor Se deslumbra, toma aliento Imaginante sentir Que ella es hecha para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. En tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cala al viento. Lento y contento, cala al viento. Ya, ya, ya. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes ricos se sienten. Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro, paramo' a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía. No llevo más ni unos tragos de sangría. Pa' que te suelte, pongo a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un show de coquito. Y como dice Ponzi, vamo' a darle despacito. Ya, ya, ya. Pa' que te suelte, pongo a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby. Y tú estás duro y me gustes. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y dale lento, métele violento. Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada se falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby. Tú estás duro y me gustes. Desde la Isla del Encanto. Lanzay, Pedro Capó, Giorgi Noriega, 3808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the Paradise.